Clausura por todo lo alto. El taller de alfarería tradicional de manos del artesano Floro del Toro pone este sábado fin al programa de actividades destinado al público familiar que ha ofrecido el Centro de Interpretación La Fortaleza durante este verano. Esta oferta se ha sumado al del Museo de la Zafra y las Salinas de Tenefe que también han permanecido abiertos para atender la demanda de personas o grupos que durante la época estival se decantan por visitar espacios históricos y culturales. Iniciación al yoga, el cielo de la fortaleza, introducción a la cosmogonía y al cielo de los antiguos canarios, elaboración de pintaderas y salto del pastor fueron algunos de los talleres que han conformado el programa La Fortaleza en verano, que ha sido muy bien recibido y valorado por parte del público que ha asistido. Este lunes 20 de agosto arrancó oficialmente la pretemporada del club voleibol vecindario, que volverá a ser el único representante canario en la mejor liga del país. El primer entrenamiento estuvo supervisado por Paco Sánchez-Hover. La ilusión, los reencuentros esperados tras tres meses sin verse y el trabajo fueron las notas predominantes de una sesión en la que la carga física y el trabajo con la pelota, con distintos ejercicios, marcaron la primera sesión de la pretemporada que se prolongó por espacio de hora y media sobre el parquet del pabellón de deportes de Santa Lucía. El final de la hoja de ruta de la preparación del conjunto de Santa Lucía se encuentra en la celebración de la primera Gran Canaria Volleyball Cup, un torneo internacional que por primera vez se va a celebrar en Santa Lucía entre los días 27 y 30 de septiembre, que permitirá a los hombres de Paco Sánchez-Hover medir su pericia ante tres equipos europeos de primer nivel. Si bien se está todavía en trámites para cerrar algún amistoso con el Tenerife, que podría servir a modo de primera piedra de toque para encarar con las mejores garantías tanto el torneo internacional como el arranque de la Superliga Masculina el próximo 13 de octubre en Melilla.